¿Quién iba a pensar que eso no se puede? ¿Quién pararía la vida? ¿Quién iba a pensar que tú me dejarías? ¿Quién iba a creer que te sería tan fácil marcharte y dejarme así en esta soledad? Y tú que ahora vives por lujura y mentira, tensión y vanidad Dime si encuentras la felicidad ¿Quién iba a pensar que un día te cansarías? De todas las cosas por las que un día te vi regresar ¿Quién iba a creer que te sería tan fácil marcharte? No, yo no vi venir esta soledad Y duele saber que te amé con locura por más de mil lunas Y aún así te fuiste sin mirar atrás Y duele saber que cambié mis formas por seguir las tuyas Y aún siendo muy poco te fuiste con alguien más Me duele pensar en si fue real O solo fui yo creando historias y tú fingiendo amar Con que tranquilidad sigues tu vida como si fuera normal Que yo sufra en las noches y que no tengas nada que sanar Y duele saber que te amé con locura por más de mil lunas Y aún así te fuiste sin mirar atrás Y duele saber que cambié mis formas por seguir las tuyas Y aún siendo muy poco te fuiste con alguien más Con alguien más, te fuiste con alguien más Y después de tantos años te fuiste y no dijiste nada Que ya no puedo sentir felicidad y creo que la merezco lo creo Es verdad Tú no sabes lo que es tener el alma rota y la cara Es un partido no sabe lo que es la soledad Qué fácil huir, volver a mentir, no mirar atrás y no verme morir Qué fácil huir, volver a mentir, no mirar atrás y no verme morir Qué fácil huir, volver a mentir, no mirar atrás y no verme morir Qué fácil huir, volver a mentir, no mirar atrás y no verme morir Qué fácil huir, volver a mentir, no mirar atrás y no вокar Gracias por ver el video.